Venga, gallita, venga, vaya, tú puedes, tú puedes, a la... Venga, gallita, tú puedes, venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ay, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vándonos un poquito más, eh. No, 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 no. Venga, venga, venga. ¿Me lo dejas un poquito? ¿Me lo dejas un poquito, vaya? Déjamelo. Déjame un poquito. Venga, ahora. Sí, que tiene mucha, pero está muy buena la pastilla. Ven, ven para acá, vaya. Venga, vámonos, 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 venga. Muy bien. Venga, chica, venga, chica. Muy bien. ¿Estás esforzando mucho? Te cansas, ¿verdad, mi amor? Pero hay que aguantar un poquito más. Venga, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Sí, aquí, muy bien. ¿Venga, se te ha caído la portilla? ¿Qué es la cabecita? Sí. Muy bien. Sí, que me estoy intentando mucho de ti. No, 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 no. Bien. Buenas noches.